Hola chicos, no os vais a creer lo rapidísimo que se hace este aperitivo. Lo primero, vamos a laminar 4 ajitos, ajitos es un decir porque son hermosos, y un trocito de una guendilla fresca. También podéis ponerle unas cayenas si os apetece más. Y si no os gusta el picante, pues nada, así vale. Sartén al fuego, y vamos a poner aceite, hay que ser generosos, como mínimo que cubra el fondo. Venga, y los ajitos, y la guendilla dentro. Que no se quemen, ya sabes. Y ahora le voy a poner una cucharadita de café, pequeñita de harina común. Que vamos a tostar un poquito. Y ahora un poquito de pimentón de la vega. Una vueltita, y antes de que se queme vamos a poner 400 gramos de mejillones. Estos son de los que venden congelados en bolsa. Te ahorras un montón de trabajo, sinceramente para esta receta, no creo que merezca la pena comprarlos frescos, limpiarlos, bueno, como queráis. Yo le voy a poner un poquito de bermurro, unos 60 mililitros. Y en cuanto va por el balcón, mira, nada, un chorrín de ama. Una pizca, pero pizca, eh, de sal, un poco. Esto ya sabe amar. Y se acabó. Os advierto una cosa, eh. Comprar pan, que lo vais a necesitar para esta salsita. Y solo espero que os guste tanto como a nosotros. Y solo espero que os guste tanto como a nosotros.